¡Pánfilo! Aquí estamos en el altar a la patria, miren Aquí es donde está el altar más grande, yo creo que de todo el mundo Pero miren, las banderas italianas, todas las... ¡Chao, regachi! ¡Chao! Y aquí está la historia de toda Italia Más por allá van a estar el Coliseo, el Foro Romano y todo ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Estamos en Italia! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Estamos en Italia! ¡Eh! ¡Ahí me pegué! ¡Miren! Y aquí este es el altar a la patria para que sepan, miren Es el don Vittorio Manuel, es el padre de la patria italiana Aquí estamos transmitiendo desde el altar a la patria Y ese es el Coliseo Romano, miren Está rodeado de lo que son, todo lo que son los foros imperiales Y el día de mañana vamos a venir ahí donde arrestaron a los apóstoles Que siguieron a Jesucristo, al apóstol Juan y Pablo, creo Pues es mentiroso, ni sabes mi historia Ni tú tampoco, Lele ¡Aquílo! De que estamos en el Coliseo, miren, qué bonito Antes de que caiga la tarde ¿Quién es el arco de Tito, Tito, Capotito? ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Ahí hay unas esculturas! A ver de qué son ¿Vamos a entrar? No, porque ya es tarde ¿Seguro? Siempre llegamos tarde a todos lados, me caes bien gordo Pero mira dónde andas ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aquí está! Gracias por ver el video